Uno de los bestsellers en París. El CMG Saint-Michel II se encuentra en París, a 1,1 kilómetros de los jardines de Luxemburgo, y ofrece sala de estar con televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. Está a 1,2 kilómetros de la Saint-Chapelle, y a 1,5 kilómetro de la Catedral de Notre-Dame. El apartamento cuenta con un dormitorio, sala de estar y cocina con zona de comedor. La ópera de la Bastilla se encuentra a 2,2 kilómetros del apartamento. El aeropuerto de París-Orly, el más cercano, se halla a 16 kilómetros. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida.